El partido de hoy El partido de hoy El partido de hoy Hoy el City va a formar de la siguiente manera Ederson Santana en el arco Rubén Díaz en la cancha Trabajará en la saga defensiva Con Manuel Akanji Y el Kaikun Dohan Saldrá con Bernardo en la mitad Y estarán atacando con Erling Braun-Holland El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones Pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse Este equipo va a arrancar metido atrás Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante Pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora El árbitro que nos dice que nos ponemos las pilas Arranca el derbi de Manchester Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral Maino Controlando la chimbomba St. United Pero no, perdieron la pelota Va la pelota larga y parece que va a llegar ¡Gol! ¡Mira cómo explota la grada del estadio! ¡Arriba el cuadro de casa! ¡El clásico tiene apertura en el marcador! Vamos a ver, vamos a hacer con este contrabunto Que fue el preludio Y una gran elección Jalan con el tema de los jugadores que dentro nadie lo falle Y tampoco lo hizo Jalan con el cuadro deолнitos que noticing responder. Bruno Fernández. Señoras y señores, termina el ataque. Gola lo va a tener. Bastante complicado desde esa distancia. Pelota afuera, tenemos un tiro de gira. ¡No! Ahí va a meter el córner. Y bueno, ahí la regalada. No idea ni siquiera una mantita le dieron para ocupar la solución. Casemiro. ¡No! ¡No! Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Se viene el lateral. ¡Acá llega la igualdad! ¡Gran rabo de pelota! Delict. Sacó bien la pelota. Deja a todos en el camino una copa partida. ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! Mucha pasividad de este equipo esperando, nada más, aguardando Timorato. que no se va a hacer lo que ha recuperado el camino. Núster Mazraoui. Bruno Fernández. Atacan con varios apoyos Bruno Fernández. Hay que tener cuidado con esto Se escapa, lo tiene, lo va a ser ¡Está! Tiempo más, el que tope la secuela arquera De la Danger Zone ¡No pica el culo! Ahí le deja el peligro Bruno Fernández El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato ¡Qué buen nivel que nos ha dejado Arley Trotts-Colland, Mario! El androide tuvo por todos lados ¡No es un buen partido desde la altura! Bueno, dice que no El Manchester United irá por todo En la segunda mitad del partido El objetivo Dar vuelta este resultado Marcos Rashford Bruno Fernández Entra bien y la pelota sale disparada ¡Mira esos pelotas que metieron! Bruno Fernández ¡Cuál es el pase! Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervio Buscando el lugar ideal para empatarlo Holland Lewis Bueno, aquí dice que la noche más De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Bye bye a la posesión Bruno Fernández Que sigue, dice el árbitro El United puede continuar Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Es una verdadera posibilidad En el partido ¡Hay el control! Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer Tenía la vista fija en el arco Encaró Rápido Y al final conseguimos La verdad que lo que quieren Es que termine pronto el partido Porque si no No van a alcanzar los números Para contar los goles Y conecto la pizarra 2 a 0 Bruno Fernández Perdió la pelota de United Surtefecto a la presión Y ojo que hay peligro ¿Quién recibe Crele? Este chico vio perfumo Jugar alguna vez Muy fácil El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Casemiro Tremendo balón Teledirigido Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Brillante como le ha robado La pelota limpiamente ¡Qué pelotita le ha metido! ¡Vaya peligro que llevaba ese encabezazo Y un trampado como si nada! ¡Campion en United! ¡Lleve el corner! ¡El centro del área! ¡Viene el portivo en ese corner! Han cortado muy bien ¿Lo podrán aprovechar? Final Final del partido Victoria del Manchester City Al fin y al cabo Yo creo que hicieron bien las cosas Por eso los dos goles de diferencia Que tiene por el rival Una victoria Digamos que hasta apostar ¡Gracias! ¡Gracias!